Muchísimas gracias por los apoyos de su conocimiento. Entonces, que nos damos buenos días. Esperemos que nos quede pasando desde la conversión. Bienvenidas. Y vamos a irnos antes. Si nos permiten, vamos a interpretar el conocimiento de los panoritos, que se los merecen. ¡Déjenos los aplausos para ustedes! ¡Déjenos los aplausos para ustedes! ¡Déjenos los aplausos para ustedes! ¡Déjenos los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!